Luis Arturo Díaz Meléndez, concejal del municipio de Villa Rosario, nos cuenta cuáles son sus impresiones de la venida del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sí, gracias Gustavo por la oportunidad que me das una vez más para dirigirme a nuestro pueblo de Villa Rosario. Muchas impresiones y muchas cosas buenas de verdad, ya que el vicepresidente trajo buenas cosas para nuestro municipio, en el cual como usted escuchó, firmó la tercera etapa del plan de alcantarillado, también, gracias a Dios, también lo dijo que 500 casas para la gente más necesitada de nuestro municipio y lo de la vía Panorte de Santander de Pamplona, Bucaramanga y Pamplona, Cúcuta. Entonces, de verdad, esa es la gente que necesitamos que traigan obras tanto como para nuestro municipio, como tanto para nuestro departamento. De verdad, para saludar al vicepresidente por estas gran obras que está traiendo para nuestro municipio, para la comunidad, porque es bien para nuestra comunidad, gente que verdaderamente lo necesita y de verdad, saludar al vicepresidente por su gestión. Bueno, esperamos entonces que desde el Consejo Municipal esto se haga una realidad, especialmente se le haga un seguimiento a estas obras. Sí, Gustavo. En eso es, estaremos atentos a trabajar para que las cosas se hagan muy bien hechas y que las casas también se le dé verdaderamente, como lo dijo nuestro alcalde, a gente que verdaderamente lo necesite y gente que sea de aquí en nuestro municipio y que nacía y crea en nuestro municipio o que tiene años de vivir aquí en nuestro municipio. Sí estamos de acuerdo con eso y que las cosas deben ser para la gente de nuestro municipio. Gracias, Gustavito. Bueno, ahí veíamos a Luz Arturo Díaz, concejal del municipio de Villa Rosario.